Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de El Interruptor aquí en VIAX. Nosotros estamos muy contentos el día de hoy porque tenemos a una actriz de aquella, un personaje de aquello, Catalina Saavedra, que no necesita presentación. Podría decir que es, bueno, la actriz de la nana, pero como que... Escuché que hay días en que eso te cae bien y hay días en que te cae malo, ¿no? Sí, depende la cantidad de veces al día que me lo digan. Las niñas quispas también. Mujer de barro también. ¿De qué? La mujer de barro. Vamos a estar hablando de televisión, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de la cultura, vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar de las ideas que tiene Catalina Saavedra. Así que nuevamente un aplauso. Ya, pero hoy día, ¿con qué ánimo estás? ¿Te gusta que te presente como la nana o es como...? Sí, imagínate. La nana me hizo viajar mucho, así que feliz. Vamos a hablar de eso más adelante. Para mí me gusta siempre comenzar como, sobre todo a la gente creativa, a llevarla cuando eran niños. ¿Cómo era tu infancia? ¿Cómo me la podís describir? En el contexto de cómo te formó como artista. Sí, mi infancia era simpática. Tenía una madre, yo siempre lo cuento, que mi mamá siempre potenció nuestras habilidades. ¿Ya? ¿De qué manera? Motivándonos a cursos, talleres, que es fantástico, pues un regalo para un hijo, porque los niños son niños y la madre es la que ve el virtuosismo o no. Y ella nos motivaba, no sé, a mi hermano ponía clases de batería, a una hermana clases de piano. ¿Clases de batería? Hay que ser muy buena mamá para el hijo tener las clases de batería. Sí, yo tengo un hermano que tuvo clases con el Tilo, creo que el baterista congreso. Y tuvieron batería en la casa, ¿no? Una caja, llegó solamente a caja. Todavía está por ahí. Ahora la agarran los nietos. ¿Qué? ¿Y a ti te ponían a clases de qué? De teatro. ¿Desde los 10 años, no? Sí, más o menos. ¡Guau! Digamos, clases de teatro, que yo lo entendí después, pero era clase de juego organizado. ¿Cómo eso? Y ella tenía una amiga, actriz, la Gloria Barrera, porteña, y entonces me juntaba a mí con una amiga y nos íbamos los sábados a jugar con esta profe. Pero yo después deducía que los juegos eran juegos teatrales, ejercicios teatrales que después yo tuve de estudiante de teatro. ¿Y tuviste que hacer como actuaciones de niñas y shows? Sí, hacíamos cosas, sí. Hacíamos obras con un primo también, un primo actor frustrado, le mando a salud a mi primo Jaime Mancilla, que él después fue un ingeniero, pero él amaba el teatro. Y ahí partió eso, y después estos talleres con mi mamá, chiquitita, después talleres de municipalidad. ¿Y erais rebelde? ¿Erais perna? No, era amorosa. ¿Erais amorosa? Sí, era buena niña. ¿Y en el colegio de qué grupo erais? Era líder negativa y positiva, pero más positiva. ¿Erais nerd o erais de los choros? No, era chora. ¿Erais de los choros? Sí, era del asiento para atrás. ¿Y cuando ya estabais como en cuarto medio también todavía erais de los choros? Sí, es que chora buena onda, rico buena onda. Pero le hacíais bullying, por ejemplo, al otro, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Hací bullying, sí, poquito, pero ya en ese tiempo que no estaba tan claro que era bullying. Oye, ¿eres hija de un dramaturgo? Sí, de un escritor. Omar Saavedra. De un escritor, más que dramaturgo. Ah, ok. ¿Y tienes algo de él? Aparte de mi parecido físico. Sí, pues yo creo que sí. Ayer hablamos con un amigo en relación a cómo uno hereda la volada de la genética, porque mi papá se fue exiliado cuando yo tenía cinco años y volvió cuando yo tenía dieciséis. Y ahí desapareció de mi vida, más que por cartas y qué sé yo, pero somos muy parecidos, somos muy parecidos físicamente y él es un hombre... ¿Tus papás están separados, entiendo, entonces? Sí, están separados. Ok, ¿y cómo fue encontrárselo a los dieciséis? ¿No puedo no evitar? Súper raro, súper rarísimo. Porque además él se fue a Alemania, que en ese tiempo era Alemania democrática, entonces era poco y nada lo que podía salir. Entonces llegaban postales para el día del cumpleaños, telegrama, qué sé yo, y muy poca relación constante. Y entonces se fue como papá, papá, y volvió como... Yo ya tenía, imagínate, de cinco a dieciséis, en una brecha grande. Y volvió y era como mi... Yo todavía me acuerdo, cuando lo fuimos a buscar al aeropuerto, era como que mi problema era cómo decirle. Decirle, hola papá, o Omar, o ey. Y finalmente como que al principio le decía, ey, oye, como que me daba pudor decirle papá. ¿Y por qué te daba pudor decirle papá si era tu papá? No sé, cosas locuras. Tenía dieciséis y era bastante adolescente. ¿Y tu papá? Hasta ahora como que no le digo papá, le digo viejo. ¿Y tenés buena relación con él? Sí. Oye, tengo que hacerte esta pregunta. Si él vivió en la Alemania democrática, ¿qué opinión tiene de la Alemania democrática? ¿Él? Sí. Chuta, tendría que invitarlo a él. No, pero a lo que quiero decirte es como si... No, mira, la gente quedó muy triste con todas estas cosas, que quedó con la caída del comunismo. Todos los comunistas que yo conozco, si bien siguen con sus sentimientos íntimos al respecto, hay una decepción grande. Claro, es que la pregunta que en el fondo te quería hacer es que la gente que trabaja en las artes es generalmente de izquierda, ¿no? Porque hay ciertos valores que son de la izquierda que se juntan con lo de las artes. Entonces quería saber si esa visión de tu padre había afectado tu visión de la izquierda o de lo que la izquierda podía llegar a ser. Eh, no, no. Ya, perfecto. Ah, mira, aquí tengo a Lenin Chico. Ah, perfecto. Y que estaba pegada, no me la puse a propósito, estaba pegada en la chaqueta. ¿Y le hay robado algo de tu... conversas con tu papá del proceso creativo en sí? Sí, cuando podemos, sí, bastante. ¿Qué tipo de conversaciones tienen? ¿Porque tú le hay robado algo? No, no. Bueno, él volvió... Esto es interesante porque él volvió cuando yo tenía 16, pero él siguió viviendo en Alemania. Él volvió definitivamente hace como 6 años nomás. Él vivió 34, 37 años en Alemania. ¿Y sabés quién lo trajo? Para escribir una serie que a lo mejor tuviste, Lavaría Izquierdo. Lo trajo para escribir la serie Volver a mí, que era una serie tremenda. Volver a mí es la serie de los... El Centro de Rehabilitación para Adictos. Sí, perfecto. Y fue súper especial ese retorno porque lo llamaron, digamos, ella conocía su escritura. Era, digamos, que se transformó como en fanática un poco de él porque es muy buen escritor. Y le encargó que escribiera esta serie. Y para eso vino. Tuvo unos conflictos con Canal 13 ahí, que es harina de otro costal. Y nunca más se devolvió. Como todos tenemos conflictos con nuestros canales. Sí, y nunca más se devolvió. Se vino con una maleta para vivir 6 meses para trabajar y está hace 6 años. Qué buena. Ahora, volvamos a Valparaíso. ¿Hay algo del imaginario del puerto o de haber crecido en el puerto que haya definido tu sensibilidad? Te lo explico. A mí hay algo que me quedó muy marcado, que es cuando una vez leí una entrevista de Almodóvar, que él decía que el haber crecido en La Mancha, en este desierto tan árido, había hecho que sus películas fueran tan afectadas y rococó y llenas de elementos. ¿El haber crecido en el puerto te marca de alguna manera? Sí, yo creo que indudablemente que sí. Yo creo que la gente que nace con el mar encima tiene ese ritmo, yo creo, un poco. Yo soy bastante tranquila, tengo muy buena relación con mis compañeros. Yo creo que el alma provinciana, aunque Valparaíso está bastante cerca, se marca muy distinto a Santiago, pero también me hizo querer mucho Santiago. Ese como que, oh, el puerto. Ahora yo digo, yo me encantaría morir en Valparaíso. Siempre mi sueño es como tener un golpe de suerte. He tenido mucha, pero no he tenido un golpe de suerte económico monstruoso, como para comprarme una casa en Valpo y después irme a vivir para allá. ¿Y de qué manera te hizo querer Santiago? En que ya viví tanto tiempo en Valparaíso que me gusta acá, siempre me ha gustado acá. Porque todo el mundo dice que Santiago es santiago. Sí, sí. ¿A ti te gusta? A mí me gusta. Yo sé que siempre he encontrado cuando tengo como, bueno, uno siempre tiene sus grupos de amigos intelectuales y yo siempre he encontrado que mis amigos, los más modernos, los más choros, los que viven más la ciudad, son los de provincia. Los santiaguinos como que no... Sí, yo creo que es por eso. No valoramos lo que tenemos. Yo creo que ese efecto. Ahora yo llevo carita de año, pues yo me vine a los 18 para acá. ¿Te viniste sola? ¿Sola? Sí. ¿Y te viniste a arrendar un departamento? No, es que mi hermana ya estaba acá. Ya se había venido a estudiar acá, entonces compartíamos un departamento con unos amigos. ¿Y qué edad tenía tu hermana? 19. ¿Y cómo fueron esos años? Bien. Rico, imagínate salir. Ya, pero no es muy común a los 18 y 19 vivir solo en una capital. Sí, es que nosotros, yo creo que todos mis hermanos somos súper ordenados mentalmente, entonces era como, ya, qué rico, decidir qué estudiar, todo muy planificado, ¿no? Es como el, oh, qué miedo. Entonces era mi felicidad también de venir a estudiar teatro. Y te portabais bien, ¿o no? Porque si erais de las que se sentaba atrás en el colegio. No, me portaba bien. Ya, porque es tan ligero. Oye, ¿en qué minuto decidiste actuar? ¿Te acordáis del momento en que tú decís, soy actriz? ¿Aquí caché que yo soy actriz, aquí es donde yo me muevo? No, así como un momento, oh, aquí soy. No, yo creo que tuvo mucho que ver esto de que yo partí muy chica, entonces yo siempre opino, o sea, siempre pongo el mismo ejemplo. Si alguien es bueno para las matemáticas desde chico, las matemáticas van a ser su vida siempre y no va a haber una, oh, ahora soy ingeniero, ¿me entiendes? Como que yo misma miro para atrás y digo, qué suerte haber llegado a la actuación desde chica, es como haber sido gimnasta, ¿me entiendes? Como orgánico. Sí. Ya, pero también yo creo que eso puede pasar que en algún minuto, en estos 35 años que tenemos los dos, tú decís como, ¿y no habré tomado la decisión demasiado chico? ¿Caché? Porque hay gente que toma la decisión de lo que quiere hacer a los 19, 20 y eligen como otras carreras. Estoy sentido en algún minuto de que a lo mejor, sin mirar en menos el cariño que uno tiene por su oficio, ¿no? Sí, sí. ¿Te ha pasado que tú decís, por qué no tomé la decisión más tarde y ahora sería a lo mejor otra profesión? Sí, a veces me lo he preguntado. ¿En qué momento te lo he preguntado? ¿Y qué profesión te gustaría tener? ¿Sabís qué? Es súper psicópata lo que voy a decir, pero como que esta inestabilidad constante que es nuestro trabajo y el desorden de horario y que no es una cosa estable, que a veces lo que todo el mundo quisiera es como al revés, ¿caché? Y lo mismo que la sensación de vivir en Santiago o de la percepción de Santiago. Es como que yo antes decía, ¡ay, qué gana trabajar con un horario fin! Sí, en una oficina, jugando ahí, y llegar y todo el café. Como esos amigos que postean, que repostean Facebook todo el día, ¿no? Irte a las seis y tener tus vacaciones pagadas, ¿caché? Sí, como me quedan tres semanas que no me he tomado. Eso uno no lo conoce. Oye, hablemos entonces ahora del arte de actuar, ¿cachai? Que hay ciertas preguntas que a mí siempre me han llamado, con la cara que me miran. No, es... A ver, primero, ¿qué piensas de la educación? El otro día se lo preguntaba a Colombina Parra cuando se metió a estudiar música. ¿Crees que la educación es domesticación? O te cambio la pregunta, ¿qué cosas de la educación de actriz que tuviste te sirvieron, qué cosas no te sirvieron y qué cosas crees tú que hacen falta? Yo, mira, yo creo que tuve la suerte, porque cuando yo entré a estudiar, que fue en el 87, tuve la suerte de que había pocas escuelas. Ah. Entonces, ahora había, de en haber habido cuatro o cinco, ahora ha bajado un poco porque se han cerrado algunas, pero yo creo que ahora por lo menos de en haber unas veinte, por ahí, no se ha acabado la cuenta. Pero hay muchas con la cosa de estas, de las cosas privadas. Y tuve la suerte de tener buenos profes. Ok. Entonces, tuve a Pato Búnster, tuve a Luis Addis, tuve a Gustavo Mesa, tuve a Jaime Schneider, a Juan Baratini. Entonces, creo que mi formación fue súper sólida. Ok. Sirve estudiar, entonces, tú estás a favor de que la gente estudie. Que estudie teatro. Sí, que estudie cualquier cosa, porque hay otra gente que está en contra, hay gente que dice como que aquí como artista me están moldeando, ¿cachai? Me están tratando de llevar por un lado cuando en el fondo yo quiero ser libre. No, no, yo creo que siempre son fundamentales las herramientas, de ahí después uno vuelve y se liberará, volará con sus herramientas, inventará algunas, pero creo que la base, los cimientos son súper buenos. Y tú lo notas ahí cuando te toca actuar con gente que no ha... Sí, claro que sí, claro que sí. Y ponte tú, y también creo que un actor puede ser espontáneo, pero siempre yo digo, ¿por qué no estudia? Ya llegó el momento, aunque haya hecho, no sé, muchas cosas, se agotan los recursos. Ah, ya, dime por ejemplo, ¿qué recurso te da el estudiar? Estudiar actuación, que no lo tiene una persona que... Bueno, son las papitas, las papitas, saber qué pasa con Stanislavski, que es lo que a mí me sirve mucho, el análisis tridimensional, son cosas que a lo mejor el colega que no ha estudiado va a decir, ¿qué está ahí hablando? Ok, perfecto. Entonces ahí, el imaginario, la memoria emotiva, bla, bla, bla. Yo sé que suena como una pregunta estúpida, como ¿sirve estudiar? Pero es como, ya, pues, respondamos. Sirve. Sí, pues. Ahora, esta es otra pregunta que yo, que es polémica, yo creo. Independiente de estudiar, ya, te recibiste, estudiaste, tenés tu título, te fue bien. ¿Un actor, si es culto, es mejor actor? No sé si es mejor actor, pero creo que tiene más herramientas también. Ya, pues, entonces, tener más herramientas, ¿te hace ser mejor actor? Sí, pues, sí. Ya, perfecto. Ahora, un actor que estudio o no estudie. Agustín Siré creo que decía que un actor debe leerse el diario entero o saber de todo. Ah, si yo te escuché decir eso en una entrevista, pero yo decía como ya, ¿pero qué diario tengo que leer? No, no, cualquiera que tengáis, cualquiera que tengáis. Porque si me voy a leer un diario enfermo de Facho. Pero igual, Facho y todo, tenés que saber de qué se trata para hablar. Por ejemplo, todo el tema, tú que trabajas con el estándar y la improvisación y todo, creo que los buenos improvisadores saben de todos temas para poder agarrarse. Porque si no, no sé, se llama hablar del vaso que tiene dos elementos, saber que es de vidrio y que es un recipiente para recibir algo, pero se puede saber mucho más. Sí, yo esa frase la mejoraría un poco, con todo respeto. Ya, a ver. Que hay que leerse el diario, pero ármate tú tu diario. Sí, después. ¿Cachai? Como... porque de repente como que... O sea, más que eso, es para poder tener una opinión también. Claro, un diario que no te aporte, bueno, búscate otro. O lee otras cosas. Exacto, exacto. Ya, perfecto. Es un ejemplo... O sea, llegamos a la conclusión de que... Estamos hablando, imaginando un diario bueno. Sí, hay besos acá. Cuesta un poco, ¿no? ¿Te gustan los diarios? Bueno, vamos a hablar de periodismo. No, ya casi como que lee el diario. Y me gente, el Mercurio en la mañana, tú viví en el... Yo entro a mi edificio y hay como unos Mercurios y unas terceras. Sí. Ah, se me llega a arrogar la espalda. Pero sirve para cuando uno se inunda. Sí, también para envolver pescado y otras cosas. Ya mira, tú cachai Lisa Kudrow de Friends, ¿no? ¿Cachai Friends, la rubia de Friends? Nunca he visto Friends. Alguna vez, no sé. Es que ella dijo algo muy interesante porque ella tuvo un entrenamiento en improvisación. Y además de eso, le preguntaron si había estudiado teatro. Y ella dice que más que estudiar teatro, lo que ella estudió fue cómo... Y de hecho contrató a un profesor que le enseñara cómo lidiar con el rechazo. Porque nuestra industria está basada en el rechazo. ¿Cachai? En que te dicen que no. Y no te dicen que no por algo personal, sino que te dicen que no porque el director de casting quería otra cosa. Que no porque no. Y hay 50 personas más y no es... ¿Cómo lidiais con el rechazo y el rechazo te afecta? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando quieres un papel y te dicen, no, sabés que fuimos... No creo que te... ¿Te pasa? No. Ok. No, no mucho. Es que eso son cosas muy antiguas, como que ya las olvidé. Está ahí en otro nivel, entonces. No, no sé si en otro nivel, pero... Pero... Cuando alguna vez... Hace tiempo que no me ocurre, pero cuando me han llamado a una terna... ¿Qué es que te llamen a una terna? A una terna como que me dicen, oye, eres tú y dos más que están eligiendo entre ti y dos más. Ya, perfecto. Entonces, sobre todo ocurre en la tele eso. Entonces yo les digo, oh, una terna. Porque primero me llaman jurándome que yo soy la... Y después de a poco van tirando que hay otras dos. Perfecto. Entonces ahí entra y yo les digo, ya, pero ¿por qué no me lo dijiste al principio? Para yo elegir. ¿Y qué papel es? Un papel fome, digamos, que no hay que tener muchas características especiales para interpretarlo. Entonces yo les digo, ya, pero si quieres mejor te darme una torta con todo lo que yo he hecho. Y tú lo ves y ahí eliges y no me haces hacer el casting. No, es que no. Entonces es que me dio lata. Ya me dio lata y no fui y ya, chau. Y ahí ya, chau. Mejor que... Mejor no trabajar ahí. Mejor no estar, claro. Sí, se pasa un poco. Y después veo a lo que me arriesgué y digo, ah... Ya, mira. Hay otra cosa. Tengo olfato igual. Yo escucho unos podcasts de unos comediantes gringos y los comediantes son como... Oye, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué? Es que... ¿Qué? Es que... ¿Qué es lo que es un podcast? La otra vez hablaba... ¿Quieres que te cuente lo que es un podcast? Escuché hablar con la Marcela Trujillo. Un podcast son como unos... ¿Qué es eso? Es como un Netflix de programas de radio. Es decir, por ejemplo, yo grabo un podcast en mi casa. Ya. Lo subo a internet y tú te suscribís desde tu teléfono y cada vez que yo subo un capítulo se baja automáticamente y tú escuchás radio en el fondo. Es como una radio... O sea, tú podés tener tu propia radio. Sí, puedo. Y yo la escucho cuando yo quiero. Es como un blog de radio. Es como un blog de radio. Y es súper interesante porque no tenés ni un tipo de regulación. Podés hablar lo que tú querís. Podés subir las cosas. Y ha sido como una especie de fenómeno, finalmente. Entonces yo escucho unos podcasts de unos comediantes gringos que me encantan. Soy fanático. Clásico comediante que sale en algunas series y en otras no. Son como que actores que trabajan. Y son clase B, que es lo que a uno le gusta, ¿no? Como los que son más parecidos como uno. Ya. Y siempre se ríen porque dicen que en el fondo, en el minuto de actuar, lo que importa es tener una cara simétrica. ¿Cachai? Y que en el fondo lo que importa es tener los ojos grandes, la boca grande, porque eso al parecer ayudaría a representar mejor las emociones. Ya. Entonces, a lo que voy es, ¿te ha pasado que en algún minuto tú decís como, ¿sabes qué? Por como yo soy, esto a mí no, esto no lo voy a conseguir. Pero tú y yo sé que porque soy orejón hay cosas que no voy a hacer nomás. O porque soy gay hay cosas que no me van a dar nomás. ¿Has tenido tú esos duelos de, ah, no voy a poder ser nunca, no sé, algo? ¿Por cómo soy yo simplemente? ¿Por mi físico? Sí. Obvio, obvio, obvio. Nunca voy a ser la cenicienta. Ya. A no ser de que sea de... Escrita por Peirano. ¡Claro! ¿Y cómo es ese proceso de... Porque es doloroso igual, ¿no? No creo que sea... No, no. No es doloroso, no creo que sea doloroso porque... Yo creo que si uno es hiperconsciente de cómo uno es y si uno se acepta, sabe a qué ir, a qué jugar. La onda de los castings, a mí me encanta mucho el tema. De hecho, trabajé un tiempo en casting y siempre me meto la cuchara y opino y digo, oye, este puede servir, esta no. Entonces yo creo que uno como actor debe tener clarísimo en qué registro va y en cuál no. Y no sentirse triste porque no voy a hacer la, no sé, hacer la doble de la cenicienta. Una rubia, linda, preciosa, con aro, ¿cachai? Ahora se puede jugar a eso también. ¿Y cómo se consigue? Y también creo que uno como actriz debería ser capaz también de llegar a algo así. Pero no me cuestiono esas cosas. ¿Y cómo llegaste a esa altura de miras tan grande? Porque a mí hay un montón de cosas que yo digo como nunca lo... Pero y te da pena. Te da nada, te da rabia. Te da miedo. No, no sé, pero como que me da rabia un poco con la industria, ¿cachai? Como que digo, como, ¡ay, qué mierda! Solo porque nací así, digo, como que suerte tiene el otro que nació heterosexual, ¿cachai? Y se puede andar con todas las minas y no sé. ¿Me entendías lo que oye, no? Sí, no, no tengo esos rollos. Yo tal vez tengo una súper autoestima que me permite ser libre también de eso. Y no me conflictúa y valoro a la linda preciosa también siempre y cuando vaya acompañada con un poquito de inteligencia, sentido común. Y también la crucifico cuando digo, ¡ay, qué sirve! ¿Cachai? Chao, pa' la casa. Perfecto. Eso, me pasa más eso, me da más esas rabias que una rabia de que yo, ¿por qué no? Yo no pude, no sé. ¿Qué a mí me da rabia conmigo? Me da rabia conmigo. Y yo me da rabia conmigo. Si bien, me encuentro que su vida ha sido bastante desafortunada, dentro de lo afortunada que la ve la gente, evidentemente, ella solamente por ser mi universo se le han abierto todas estas puertas que se le han abierto. Porque solamente por haber tenido una cara linda y un cuerpo perfecto, se supone, ha llegado a donde ha llegado y la gente le hace así solo porque fue mi universo. Pero salgamos de Cecilia, vos loco, si no mañana vas a aparecer en todos los programas. No, no, buena onda. Hagamos una pausa comercial, después vamos a hablar de cine, vamos a hablar de televisión y ahí sí que parece que nos va a dar rabia. ¿Sí o no? Un poco. ¿O ya no? No, depende. Ok, vamos a hacer una pausa comercial, ustedes pueden comentar el programa mientras tanto con el hashtag El Interruptor y volvemos enseguida con más Catalina Saavedra aquí en Viales. ¿Qué pasa?